Vamos a bailar todo el mundo Vamos a bailar un poquito más a prisa todo el mundo Con este tema que canta aquí mi compadre Vamos a bailar todo el mundo un poquito más a prisa dice ¡Suscríbete al canal! ¡No importa! ¡No dice que quizás eres sexy! ¡Vaya a mí si te haces dejarlo! ¡Ok! ¡Tú delolón! ¡Tú delolíbelo! ¡Sácalo tu malón! ¡Tú delolíbelo! ¡Te enseñaré el ritmo que te lleva ese conmigo ¡Y de otra vez! ¡Oye, es algo más difícil! ¡Vamos a bailar todo el mundo! 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 ¡Vamos a bailar todo el mundo!